Yo soy Roxana Martínez Vergara y junto con Christian Job Nieman estoy a cargo del estudio énfasis integrado proyecto más creación. El corazón de este estudio son los commons. El tema de los commons es el tema de lo común, de lo de todos, de lo compartido, de lo colectivo. Y se basa prácticamente como en la posibilidad de creación de sistemas de cuidado, de entendimiento compartido entre comunidades. Se trata de un trabajo de comunidades. Es importante entender que vamos a trabajar con la isla de Providencia. Providencia es una isla que fue arrasada por el huracán Iota en noviembre del año pasado. En el estudio de proyecto y creación del semestre pasado también trabajamos con Providencia y los proyectos que salieron ahí son muy potentes, muy poderosos. Se conectaron mucho con la comunidad y están pues en el aire para ver si podemos de alguna manera volverlos realidad. La idea entonces es, para nuestra segunda versión, retomar y capitalizar lo que ya fue hecho en la primera versión junto con los estudiantes que participaron del curso en las acciones de recuperación cultural para el territorio de Providencia. Vamos a partir de esos proyectos, vamos a partir de esas relaciones que se construyeron con la comunidad y vamos a tratar de construir desde ahí, eso no significa que nos surjan proyectos totalmente nuevos, pero sí significa que vamos a tener un trabajo ya hecho. Entonces podremos capitalizar lo ya hecho a partir de los cuatro proyectos muy potentes que resultaron del trabajo en esas 16 semanas, con varias acciones vinculadas al territorio desde la recuperación de la memoria o de la reconstrucción de espacios públicos, de encuentro común y pensar en posibilidades también para poder generar actividades, acciones de autocuidado vinculadas con el medio ambiente hasta una página web que propone ser una suerte como de centro de compilación de memorias acerca de la vida y de la gente de Providencia. El objetivo es construir el proyecto, gestionarlo y hacerlo una realidad y en combinación con ese énfasis en creación, en donde las soluciones que vamos a tratar de crear para estas comunidades son soluciones de un nivel nunca antes visto. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias.